Esas que son súper pigmentadas, la pueden aplicar con eso, pero como muy suavemente o lo mismo, de repente si las quieren aliviar pueden usar algún producto que les sirva para poder mezclarlo o incluso con la base también lo pueden hacer de la misma forma. No, pero es re lindo como brillan en la zona C, como donde te pega la luz. Veré ahí en Instagram, historias de todas. Sí, vamos a salir de ese momento. Ya veré en la clase por aquí. Oye, diles, etiquétenme por favor. Obvio, etiquétenme. Por favor, ahí te encargo. Ahí te encargo. Sí, pero yo cuando tengas un poquito más de la clase. Y otro truco que les digo es, primero apliquen contour, highlight y después blush. Sí, así se difumina, es como se juntan los colores. Es como más, queda más natural. Se empalma. Y se junta mejor. Como que fusionan mejor las texturas y los colores. Yo también lo descubrí reciente. El blush es lo final. Yo también, vamos a desayunar. ¿A desayunar? Yo una galleta. Yo sí me comía. Niñas, por fin llegué súper tarde. Ay, me gusta mi cabello. Sí, no me lo voy a pintar. Qué raro. Siempre llego tarde, ¿verdad? Prometo que me salí súper temprano, pero algo pasó en el aeropuerto. Las mechas artificiales. Bien, estamos ya aquí en L'Oreal. Nos están enseñando a teñir el cabello. ¿Cuál es el mío, Diego? Este, ¿verdad? Vean, yo voy a teñir mechas de este tono. A ver qué tal. Estaba pensando cambiarme el tono de cabello, pero no sé, ellas dicen que no. Este es... Vean, Karen. Se ve súper guapa hoy. ¡Gracias! Estoy súper rubia ahora. Ya me gusta más tu tono de cabello, yo me gustaba, pero ahora me gusta más. Ay, gracias. Es que me vas cambiando, pero ahorita voy a escoger otros tintes, así que no sé qué. ¿Qué tú no quieres ponerte? Como un cenizo cafecito, como el tuyo de arriba. El de arriba, 7.11. Ay, para ser iguales. Sin la basura. Para ser... Saluda a Lili. Lili ya se va a poner el rojo. Ya me va a poner el rojo. No te pongas rojo. No, no. Me voy a poner este. ¿Han terminado? Este. Sí, creo que sí. Creo que le podríamos poner el nombre. Este te ves más rojo y el rojo porque... Rafa y que no puedas. ¿Sí quieren rojo? ¿Sí? A ver. Lo voy a poner hacia delante. A ver, ya hay un... ¡Qué bueno! ¡Ah, este! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah, gracias! Si tienen dudas, algo que quieran compartir con toda confianza, solo levanten bien la mano para poder verlas, ¿ok? Vale, arrancamos. Entonces, vamos a hacer un zoom a la fibra capilar. Nos vamos a ir más... En vez de hacer un viaje al centro de la tierra con ellos, necesito estos tres colores. Estos tres colores, los pigmentos que platicábamos anteriormente, tienen estos colores. Tienen azul, tienen rojo y tienen amarillo. ¿Y qué creen? Si los mezclamos a partes iguales, obtenemos un nuevo color. ¿Quieren saber cuál es? Sí. Presencia cálida. Ajá. Por ejemplo, el punto tres, por ser dorado, por ser amarillo. Punto cuatro, pobre. ¿Se acuerdan? Es naranja. Entonces, también tiene un reflejo cálido. Esto es un auto sardina. Saluda a Denisse. Saluda a Denisse. ¡Mamelo! 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 Bueno, les puedo mostrar otro, que es uno de nuestros favoritos. ¡Mamelo! You ready, I'm naked. Hold on one second. New Magic Retouch. Three seconds to flawless roots. Three, two, one, roots gone. Oh, you're fast and hooked. Spray with a cream. New Magic Retouch by L'Oreal Pair. I mean, pizza's tipped. New Magic Retouch by L'oreal Hair Colorist. ¡Paris! ¡Paris! Niños, salud, en ¨Splog〇 ¡Hola! ¿cómo están? ¿Y tú? ¿Llegaste tarde? ¡11 minutos! Yo llegué a 40 Ah, entonces tú no tienes perdón de Dios, yo sí ¿Y te desayunas? ¡Claro que sí! Si quieren les puedo invitar a... ¡Hola niñas! ¿cómo están? ¿Ya desayunaron todas? Vean niñas, Katy se compró un girasol mini Soy la señora Flor Miras, parecen hermanas las dos Ya nos dijeron Oye Hilda, di girasol Gira, gira tu canción Es que no te lo sabías ¿A ti le decían qué? ¡Las dos! ¡Te caché! ¡Yo a ti primero! ¿Qué hicieron? Sí, las vi ¡Ay, qué estúpida! ¡No! Por supuesto que no Si tú lo dijiste primero, ya, ya, te robé la broma A ver, di un refrán, Katy, un refrán, Katy Es que niñas, les tengo que contar Katy es como el chapulín colorado, especialista en refranes A ver, Katy, di un refrán Di lo tuyo, di lo tuyo No, 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 no Árbol que nace torcido Se lo lleva a la corriente ¿El saborón que se duerme? Árbol que nace torcido Tomás un rumbo endereza ¡Otro! ¿No te sabes otro? Esos dos al revés Más vale pájaro, hermano ¿Qué siento bonito? Niñas, estamos un poquito tristes porque unas van a un evento y nosotras no A mí no me invitaron Y a Jessy, pero tiene cosas que hacer Porque ejecutiva Dani está texteando Con su nuevo novio Estamos esperando a Gio que fue al baño Hashtag, a ver Hashtag, ¿dónde estás Gio? Niñas, fuimos a un evento valorial Préstame tú Vean la cosa tan hermosa que nos dieron Un clutch Un clutch Les voy a hacer Les estaba platicando a mis amigas Que yo sé hacer todo esto Nos va a hacer uno Nos va a hacer uno a cada quien No, tenemos que comprar Oye, igual y si las puedo hacer para todo el team ¿Vos a hacer solo tiendita Gilda Clutch? Sí, sí O Clutchilda Oye, sí Bueno, niñas, ya llegué a casa Muero de calor Vean el brillo que traigo Dios, ahora sí excedí Bueno, pues solamente me quería despedir Ay, ahí está el tripié Las quiero mucho Y pues nada Nos vemos en un siguiente vlog Adiós